esto era lo que le explicaba ayer en el videito eso es como cintia hace los 30 centímetros y frena y ahora va a regresar los 30 centímetros eso saca el cambio pone marcha atrás y se vuelve 30 centímetros que es lo que hacen eso para conocer eso y ahí frena entonces saca el cambio cintia y queda el auto en el mismo lugar entonces ahí no sale el auto podemos quedar en el mismo lugar pero ahora miren en los pedales ya no toca el freno con el embrague junto que eso es lo que no quieren los examinadores porque eso les puede ser eliminatorio y les van a decir que saquen otro turno entonces esto es mira vamos a hacer vamos a mover 30 centímetros hacia adelante el auto pero sólo con el embrague quieren ves ves que sin el freno ella mueve y ahí aprieta embrague y toca el freno y ahora vamos a hacer lo mismo sacó el cambio en marcha atrás ves vibra el embrague o sea suelto el embrague suave y ahí freno y quedamos en el mismo lugar bueno perfecto eso es todo gracias cintia entonces ya saben no pueden hacer esto mira dale para adelante en primera y mucho hacen esto mira y tener con el freno cuando así van con el freno a medio embrague ve iba corcoviando el auto con el freno porque tienen miedo de pegar entonces van apretando el embrague y el freno juntos y no es eso es como hace temblequea y no eso no pueden hacer bien 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 vamos y bueno esto hay que tener cuidado ahí no se sale es 27 30 hacia adelante 30 hacia atrás o te hacen 30 hacia atrás pero si podemos ver ahí tenemos mucha valla en el fondo y acá también recuerden que se tiene que ver buenos aires la palabra de donde ustedes están o donde nace a ver esto y el día que cambien las vallas vamos a buscar otra manera entonces a ver cómo salimos sin tocar entonces ahí no sale no sé este es el error que a veces pasa y yo vi que salen una a veces no salen girando cintia a veces salen este digamos a medida que el auto va avanzando recién van girando y no que caso obtener observar que ibas a en el fondo le das hasta que aparezca la palabra buenos aires ya estamos dentro del promedio para salir ya aparece buenos aires un poco más listo ahí se lee buenos aires si se despegó esto y ahí ella gira todo y en la 9 por ejemplo y en muchas comunas tener estamos embajada es que estamos estacionados obviamente para el agua corra y esto van a usar mucho ahí si hace esto mire vibra el embrague cuando vibra le suelta el freno a completo le suelta ya el freno y se va miren y se va pasa y nos va y vamos a la próxima a la izquierda y viene el primer padre muy bien segunda y como vamos a girar ya de este lado vamos pidiendo permiso cambiando el carril y nos quedamos apenas desaparece la línea de detención desde el parabrisas primera y salgo mirando ciclovía 1 2 2 2 3 2 3 4 2 4